Yo no voy a fregar pisos, quiero un trabajo acorde a mi categoría, yo soy Jorge Porcel Jr., decía el hijo del recordado actor en su raid mediático en el 2012 y aclaraba que no aceptaría trabajar por menos de 20 lucas. Tan recordado fue su pedido de dinero, que hasta salió una canción titulada, 20 lucas. El hijo del humorista no tenía trabajo, vivía de las limosnas que pedía su mamá en una esquina de San Isidro, pero tampoco se mostraba abierto a la idea de ser contratado por una empresa para tener un sueldo fijo. A no ser, claro, que le dieran los 20.000 pesos que él pretendía, algo difícil en una Argentina en la que el salario mínimo vital y móvil no llegaba a los 3.000 pesos. 6 años después, y luego de varias devaluaciones y una inflación que superó el 15, el 20 y hasta el 40% anual, ¿cuánto debería pedir Jorge Porcel Jr. si tuviera que actualizar ese pedido? Resulta imposible calcular la suma exacta de cuánto serían hoy las 20 lucas, anheladas por Porcelito, pero podrían usarse diferentes parámetros para arriesgar un valor. En 2012 la divisa norteamericana rondaba los 4,50 pesos, arrancó el año en el 4,3 y cerró en 4,9, es decir que los 20.000 pesos que pedía Jorge, serían el equivalente a 4.440 dólares. Si se hace la conversión al valor actual del dólar, 37 pesos, hoy Porcel debería pedir 164.400 pesos aproximadamente. Desde el 2012 hasta diciembre del 2017 el IPC congreso, la inflación que miden las cámaras, fue del 184,8%, es decir que hoy las 20 lucas equivaldrían a 56,800 pesos. Según el salario mínimo vital y móvil en el 2012 el salario mínimo vital y móvil era de 2.670 pesos, es decir que el hijo del cómico pedía en ese momento 7,49 salarios. Hoy, con el SMVM se ubica en los 10,700 pesos, es decir que 7 salarios y medio serían 80,143 pesos. Consultado por Teleshow, Porcel Jr. dijo que no da notas, que está, borrado de la farándula, y, retirado de los medios. Sobre su trabajo, dijo que está haciendo un programa en Radio Antares, soy periodista de cultura. Punto. Sobre, las 20 lucas, prefirió no opinar y dijo que de esas cosas ya no hablaba. Suscríbete al canal.